¿Qué tal Geeks? Y en esta ocasión vamos a grabar un video de unboxing Y pues del viaje a México me traje estos dos jueguitos que ya les tenía muchísimas ganas Todo el mundo dice que son buenísimos y parecen ser del tipo de euro que yo disfruto Así que en este video vamos a abrir Pipeline y en el siguiente vamos a abrir The Great Western Trial Así que pues ya no esperemos más porque me están comiendo las ansias Vamos a abrir esta cosota Listo Y bueno Pipeline es un juego donde vamos a estar desarrollando nuestras tuberías para estar refinando aceite Y todo el juego se va a llevar a cabo en tratar de resolver este rompecabecitas Vamos a estar tratando de hacer la tubería muchísimo más eficiente para poder pasar la mayor cantidad de petróleo Y poder cumplir órdenes, contratos y demás y ganar la mayor cantidad de dinero Así que vamos a ver qué hay dentro Y como siempre lo primero que vemos es el instructivo El instructivo viene muy claro Son unas cuantas paginitas cargadas de información Pero como pueden ver también hay mucha referencia gráfica Lo cual siempre ayuda a entender muchísimo mejor el juego Aquí vienen algunas explicaciones de algunas cartas Por si se te olvida o por si tienes problemas con la iconografía Aquí tenemos tableros de jugadores Uno, dos, tres y cuatro Es un juego hasta cuatro personas Aquí tenemos todo el cartón que viene Pero fíjense Viene dinero, vienen tuberías Vamos a abrir esto Al final, vamos a dejarlo ahí para que veamos qué es Aquí tenemos el tablero No es un tablero muy grande Realmente es un tablero pequeño Pero es que toda la interacción Voy a ponerlo a la mitad Aquí tenemos una mitad Aquí tenemos otra Todo, todo, todo tiene que ver con estas tuberías Así que mientras menos saturado esté, mejor Aquí tenemos algunas cartitas Y como pueden ver Tienen muchísima información Esto de aquí son los contratos Si seguimos Vienen algunas especialidades Creo, algunos logros No estoy muy seguro cómo funcionan Pero se van dividiendo en diferentes Pues expertices, ¿no? Tenemos el ingeniero, el gobernador La persona de recursos humanos Las máquinas Los mercados Tenemos todos los cubitos de madera Con los cuales vamos a estar representando Los diferentes tipos de petróleo Tenemos todavía más cartas Si se fijan son varios objetivos Que podemos encontrar Tenemos las piezas del jugador Que aunque es un worker placement Por así decirlo Solamente tienes un trabajadorcito Y un montón de bolsas Para guardar todos los componentes Y hablando de componentes Vamos a ver qué hay aquí Y bueno, pues aquí están Todos los pedazos de cartón Tenemos dinero Tenemos más dinero Tenemos algunos motores Que nos van a ayudar a refinar el aceite Tenemos piezas de jugadores Y demás Tengo un montón de cosas Que no sé realmente qué hacen exactamente Pero lo iré descubriendo Conforme vaya Trabajando en leer ese instructivo Y pues Podemos ver el cartón Está lo suficientemente grueso Para que no se sienta Como un bloque sote Pero tampoco se sienta frágil Y todo el cartón De todas las piezas Es este Y pues eso es todo Lo que hay dentro de Pipeline Vámonos de regreso Y bueno, después de ver Todos los componentes de Pipeline No me queda duda Que es un juego Que voy a disfrutar mucho Pero que me va a dar Un dolor de cabeza terrible Es un muy bonito reto Aprenderte todas estas reglas Así que Pues no puedo esperar Para traerlo a la mesa Bueno, si te gustó este video Y quieres ver más unboxings O si tienes la curiosidad De saber qué pienso En una reseña de Pipeline Por favor, deja tus comentarios Y no olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Para que estés pendiente De todo lo que sucede con GNG Nos estamos viendo En la próxima ¡Suscríbete al canal!